Música Pues nos encontramos en vísperas del Puente de Andalucía y tenemos el fin de semana cargado de actividades. Empezamos el sábado con la entrega del premio del concurso de cuento y relato corto Villa de Carcahuay y luego el domingo tenemos lleno de actividades. Empezamos por la mañana desde las 10 y media con un senderismo que sale desde la plaza y será el sendero de la Fuente Dura y luego al mediodía sobre las 11 y media empezará con música en directo hasta las 6 y media a las 7 de la tarde. Empezamos con el grupo ANIA que es el grupo de música de aquí de Carcahuay y posteriormente Kiko y Salva. Habrá un almuerzo popular que lo hará la hermandad del Cristo del Amor y por la tarde también habrá garrañones en la propia plaza. Así como podéis comprobar, pues es un fin de semana lleno de actividades. Como sabéis, el 28 de febrero es el día de nuestra tierra, de Andalucía y desde el Ayuntamiento de Carcahuay, como viene siendo tradición, vamos a celebrar un acto institucional. Será en el Salón de Actos de la Cooperativa de Almazanas de la Subbética a los cuales agradezco siempre su disponibilidad y su sesión del espacio para que celebremos este solemne acto. También tendremos la actuación de la Banda Municipal de Música de Carcahuay y el discurso institucional para celebrar este día de Andalucía, este 28 de febrero. ¡Gracias!